Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe, porque en Dios vivimos Nos movemos, existimos Dios es la razón De ser de cada uno de nosotros Y esta vez Una vez más, Dios quiere Tocarte, amarte Inspirarte, recordarte Si estás tú ahora frente al televisor Recordarte que te ama Que tú eres importante para Él Porque Dios siempre está Cuando lo ves O cuando no lo ves No sé que estás viviendo en este momento O si te duele El alma, el corazón, o si estás alegre Pero una meditación importante En el Evangelio De San Mateo, en el capítulo 18, le preguntan Los discípulos a Jesús Señor, hasta cuántas veces Tenemos que perdonar Hasta siete Siete se consideraba como Muchas veces Tener que perdonar siete veces Y el Señor Rico en misericordia Lento a la cólera Y rico en clemencia Dice, no siete Sino hasta setenta veces Siete Quisiéramos que en este programa Te inspires A abrir tu corazón A perdonar O a recibir perdón Porque el rencor El resentimiento Te llena de amargura Te cierra Los misterios gozosos de la vida Te cierra Al amor de Dios Te amarga Y te ata A los recuerdos O a la persona que te ofendió Si has recibido Ofensas fuertes Que no puedes tú contar Con tus fuerzas Pídele al Señor Señor Setenta veces Siete Contigo Con tu Espíritu Santo Y con tu amor Veamos Como este testimonio De este invitado De este testigo Quiere hoy Invitarte a ti A abrirte A muchas maravillas Que si Dios Las permitió en su vida Las quiere hacer Con la tuya José Ramón Román Piñeiro Momón Cariñosamente Conocido Es un hombre Que ha experimentado A un Dios vivo A un Jesús Que está vivo A un Dios Que ha venido A su encuentro Que ha venido A su historia Que ha venido A su dolor Y ha tocado Su corazón Que lo ha motivado A perdonar A regalar amor Y a dejarse sanar Una historia Donde lo que estaba roto Dios lo ha recompuesto Donde lo que estaba Perdido Dios lo ha encontrado Que creció En una familia Que sufrió momentos Difíciles Difíciles Durante esa tiranía Donde esa tiranía Que vivió este país Donde hubo Tanto sufrimiento Y tantas familias Que tuvieron dolor Y pérdidas Pero el Señor Que es todo amor Vino a su encuentro A él le fue anunciada Una buena nueva Y puede encontrarse Con un Cristo Muerto y resucitado Que vino En comunidad Lo acogió En comunidad Lo llenó de amor Y lo ha hecho Permanecer Durante más de 30 años Proclamando Que Jesús vive Que vive Jesús el Señor Si lo ha hecho En la vida de él Lo quiere hacer Con la tuya Veamos Y escuchamos Sus vivencias de fe Alegría Alegría Cuanto gozo Nos da el Señor Cuanto gozo Nos da el oír Vamos ya A la casa Del Señor Nosotros no gozamos Porque definitivamente Jesucristo Está vivo Está vivo Y quiere Que tú lo experimentes Que tú lo vivas Ábrete a la experiencia Si estás ahora mismo Frente al televisor En este canal No es coincidencia Ya no tienes Nada más que buscar Quédate aquí Porque aquí en En vivencias de fe Dios quiere Invitarte Seducirte Enamorarte Tocar las puertas De tu corazón Y que tú las abras Como ha toco Un día Las puertas del corazón De nuestro Querido invitado Aquí Don Momón José Ramón Román Bienvenido aquí A vivencias de fe Gracias Gracias por tu invitación René Y poder venir Esta noche A compartir Lo que Dios Generosamente Hizo en mi vida Dios es grande Dios es bueno Miembro Don Momón De la comunidad Siervos de Cristo Vivo Muchas bendiciones A la comunidad Siervos de Cristo Vivo Tantos hermanos Y tantas hermanas Que benefician Con su testimonio Y con su don De evangelización Que tiene la comunidad Que han tocado La vida De tantas personas Y que son como Como decía El padre Emiliano Tardif Ese inspirador Ese santo Que estuvo Entre ustedes De que Él era como El burrito ¿Verdad? El burrito En el que Jesús Se montaba El burrito Que llevaba Jesús Él siempre Nos decía eso Pero lo importante Del padre Emiliano Era Su fe En Dios Y el deseo De proclamar Como él lo decía Siempre Que Jesús está vivo Y no solamente Está vivo Fuera Sino Dentro de ti En tu corazón No tienes Que salir A buscarlo Él te ha encontrado Y vive en ti Amén Amén Es un Dios Que está ahí Que está ahí De cerca El Dios Que quizás Creemos Que es un Dios De catecismos De enseñanzas De tradición Es un Dios Es un Dios Que está vivo ¿Cómo vivió Don Momón Desde niño Cómo fue Su vida De fe De cómo Cómo se daba La fe En su familia Y cómo Cómo puede Haber visto Esa presencia De Jesús En valores Que le fueron enseñados Bueno Mis dos Abuelitas Eran Personas De De misa Diaria Y muchas veces Pues me llevaban Yo iba a misa Rezaba algunos De vez en cuando Con un truño grande Los rosarios Y luego Me mantuve Muchos años En la En la salle Pero La verdadera El verdadero Encuentro Con el Señor Pasó Después de la muerte De mi papá Cuando yo regresé Al país Les diseñé Y les construí Una casa A un A unos De mis De mis primos Y una vez Que estábamos Saliendo Estábamos Arreglando La casa En la parte De la decoración Él nos invitó A que A mi esposa Y a mí A que participáramos En los grupos De oraciones De la Renovación Carismática Y me dijo Tú quieres Venir al grupo Y yo Bueno Y que ustedes Hacen Bueno Alabamos Bendecimos al Señor Levantamos las manos Y yo dije Bueno Yo no soy mucho Levantar manos Pero Si considero Que es hora De que yo Vuelva A los caminos Del Señor Entonces Mi esposa Y yo decidimos Ir Al grupo De oraciones Que se reunía Todos los jueves Era un grupo Predominantemente De Matrimonios Y ahí empezamos Nuestra vida Hasta el día de hoy Bendita invitación Y bendito primo Bendito Y como dice La palabra de Dios Que hermosos son Los pies de aquel Que trae La palabra Que a veces creemos Que dando una prédica O dando un sermón Pero también Invitando a un primo Invitando a un amigo Pasando una palabra O sea Cuanto bien te hizo En ese momento Y que bueno Que dijiste que sí El Espíritu Santo Dijo que sí Así fue En tu corazón Ese era el momento En que Yo salí Al encuentro Del Señor Nos contabas Un poquito De que Al momento De nacer En particular Tú eres Hijo único Hijo único Hijo único De tu padre Y tu madre Y que Definitivamente Estabas en los planes De Dios Como dice el Señor Que ya desde el vientre Te conocía Fue un parto Forzoso Y Muy malo Y tuvo riesgos Y el Señor Permitió Que Quedaras con vida Y quedara con vida Tu madre Cuéntanos Un poquito De eso Mi mamá Tuvo Un parto Muy delicado Y tuvimos A punto De morirnos Los dos Nos salvó Mi abuelo Que era Gínicos Tetra Fue Uno de los primeros Y no fue el primero Del país Y era director Del padre Villín Y allí fui Donde nací yo Le tocó recibir al nieto Y en condiciones Riesgosas Y él estaba ya En sus últimos Años Sufría de De angina De pecho Del corazón Y finalmente No lo pude conocer Él murió Cuando yo tenía Apenas Un año Año y medio Una cosa así Amén Naciste Y Dios tenía Un plan contigo Entonces me dice Que ya Con tu matrimonio Avanzado Te toca hacer Este trabajo Y te invitan A ese retiro ¿Qué pasó En ese retiro? ¿Qué hubo antes? ¿Quién fue El momón Que entró Y cuál momón Salió? ¿Qué cambios Hubo en tu vida Cuando ya Tú puedes decir Que hay un Jesús Que está vivo? Bueno Cuando fue Un proceso De sanación Sanación interior Que es la sanación De todas las heridas Que llevamos Dentro del corazón Desde el momento En que Somos concebidos En el seno De nuestras madres Y Al cabo De unos meses De haber llegado Al grupo de oración Tuvimos un retiro En Jarabacoa Y fuimos El grupo entero Hubo un sacerdote Que empezó A dar su testimonio Cuando Estudiaba En el seminario Y como Él llegó A odiar A su Superior Porque no le daban A él La responsabilidad Que él creía Que él podía asumir Y llegó A odiarlo Y dice Que un día Estaba orando Y dijo Pero Señor Tú A nosotros Los sacerdotes Nos has dado La capacidad El poder De poder Perdonar Los pecados Y sin embargo Yo no puedo Perdonar A mi A mi hermano Sacerdote Entonces dice Que estaba muy angustiado Y de repente Le dice Señor Pero que no puedo Pero que no puedo No puedo Perdonarlo Entonces Se quedó En silencio Y escuchó En su corazón Las palabras Que le dijo El Señor ¿Por qué no me lo entregas Y lo perdonas Con mi amor? Porque tú No tienes amor Por él Y él dijo Ay sí Lo voy a hacer Te lo entrego Y dice Que en ese momento Recibió Una Una gran paz En su corazón Y lo pudo Perdonar Yo estaba Escuchando eso Y le dije Pero Señor Yo estoy En el mismo Bote Que él Yo no puedo Perdonar A una persona Que había ofendido A mi A mi esposa En una reunión De familia Y yo le dije Pues mira Yo voy a perdonar A ese hermano Igual que el padre Lo voy a perdonar Con tu amor Y así fue Yo se lo dije Al Señor Y en ese momento Yo sentí La presencia Del Señor Frente a mí Yo sentía Que el Señor Estaba frente a mí Y me ponía Las manos En las rodillas Yo sufría De artritis Yo no me podía Tenía veintipico De años Yo no me podía Agachar Si me agachaba Me caía Me tenía Que agarrar De algo Y en ese momento Cuando yo dije Eso Señor Yo lo perdono En tu nombre Se sanaron Mis rodillas Yo sentí Un gran frío Brinqué Porque fue una experiencia Que yo no podía Controlar Sensorial No entendías Lo que estaba pasando No, no Yo no entendía Lo que estaba pasando Y mi esposa Me dijo ¿Qué te pasa? Porque yo brinqué Te dispusiste Abriste tu corazón Al perdón Y el Señor Que es bueno No solamente Te dio su fuerza Y su Espíritu Santo Para perdonar Sino que se encargó De un tema tuyo Que tú ni siquiera Le estabas tratando En ese momento Pero vamos a seguir Compartiendo Luego de esta pausa No te muevas Vamos a seguir Disfrutando De las maravillas Los detalles Las cortesías De amor Que ha tenido Jesucristo Un Dios vivo En la vida De Momo A través de él Mi papá Y Tío Pupo Se involucraron En el complot Que terminó Con el ajusticiamiento De Trujillo Vinimos a buscar A Vivín Así le decían A mi papá Si no Si no No los entregan Dentro de 4 o 5 minutos Entramos a buscarlo En ese momento Él se suicidó Frente a mi Sin él saber Que yo estaba Detrás de él Tomé el revólver Sabía que nada más Me quedaban 5 tiros Le bajé el gatillo Y salí Con el deseo De matar Los que estaban afuera Pero Dios Actuó Y uno de los que estaban ahí Que era el que llevaba El Manejaba El grupo Me miró fijamente A los ojos Y me dijo Muchacho Lo que tú Piensas hacer No lo hagas Porque somos muchos